Música Comenzamos con este encuentro Para ver quien pasa de primero S.F. Loba, T.F. Loba, O.U.T. Cecil Vemos un match bastante complicado Loba, Loba, que es... Ah, no es cierto, no es cierto ¿Ya estás jodiendo ese dato? No, para nada Estamos viendo este, Cecil No se lo veo, es complicado el match Porque... El Pikachu no tiene tantos elementos Para hacer... Ah, gracias Lo que Muteo tiene en contra de este Pikachu es el rango Se lo come entero a este Pikachu Ya que Pikachu tiene ataques muy de cuerpo a cuerpo Y aparte, pues, el pequeño cuerpo que tiene este Pikachu Es difícil para entrar y poder conectar estos ataques Pero estamos viendo como Muteo tiene la ventaja en contra de este ataque Pero Pikachu empieza a entrar Con dos Overs Lo levanta, pero no quiere conseguir Una equivocación de parte de Loba Pero... Este... Ceci no alcanza a reaccionar Pero igual es una situación complicada para Loba Estamos viendo que le está costando entrar Le está costando mucho el Loba central Y... Pues poco a poco Este se le está generando bastante daño Para que en cualquier momento Ya sea de... Oversh O... De un Bear Pues vaya este... Este Loba Y aparte es de... Es que va a tener muy poco contagio Loba encontrándose en una situación peligrosa Debido a que con cualquier Shadow Ball Puede mandarlo lejos Peter O con cualquier... O... Eh... O... Podría terminarlo La cola también es una herramienta muy... Pero... Regresa de manera... Muy proponente al... 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 Lo... Lo sigue? No? No... No logra conseguir ese... Exactamente No logra, este... Conseguirlo Ese otro se nos va Y se viene en... Y termina el stop Se nos... ¿Ve? ¿Volo? 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 ¡Volo! ¡Volarás! 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 Este... ¡Uy! ¡Qué buena respuesta! Pero no es suficiente para que le toque a ese... ...Pitter Sí Es algo de que... Se tiene que aproveche Y le toque todo el personaje Si le está dejando... Es algo que el tiempo Fikachu debe aprovechar más su velocidad Para poder... Contrarte más... Directo... A... A... Mewton Está conectando bastantes grupos de Mewton Y ya tiene bastante capacidad Se nos va de una... Y ahí viene el Town Característico de Loba Intentando... Intentando... Triggerear a cualquier... Personaje que se inventen A cualquier jugador Intentando hacer su... Jamlock Pero... Estamos hablando de que... Peter es un... Es un juego con bastante experiencia Y ha ido bastantes compañeros Que entrenan constantemente Y aparte de eso... Ha jugado con muchos... Tops... Internacionales Sabemos que... Este Loba es uno de los... Deos de Smash Factor... Y sabemos que... Smash Factor... Ha traído a... Gente que... Anta... Y a gente que... 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 Y normalmente... Cuando vienen ellos... Ahí está Loba... Deja a tocar... Deja a tocar... Es casual... Agarrando mucha experiencia... Agarrando... Mita de parte de ellos... No les gana... Me ha respondido... Lo mucho que ha hecho... Sacar los juegos de CDR... Pero... Vemos como... Peter le regresa... Lo que es... El Thunder... Y termina... De manera... Contundente... Con un Shadow Ball... Dijo... Aquí vas a caer enfrente de mi... Todo mi Shadow Ball... De manera personal... Parece que hay un BAM de... Lylath... Ya estamos viendo ya la cámara... Que empieza a traer lo que son... Clasivosas y deliciosas cervezas... Esto se va a poner bueno chicos... Esto se va a poner muy bueno al rato... Los fines de temporada son famosos... Porque... Después del torneo... Se convierte en... Una fiesta masiva... Llena de alcohol... Y... Jajaja... No... No... Forza se mantiene este orden... Y comenzamos este segundo encuentro de la pool número 5. Peleándose el liderazgo de esta pool para ver quién pasa con el torneo. En este torneo, en los torneos de LSA, estamos todavía en la modalidad en que los dos salen winners. Sin embargo, los dos de aquí se están jugando para ver quién tiene la capacidad de salir de Cersei. Esto le ayudaría muchísimo a tener un mejor placement en el bracket. Vemos porcentajes ya altos que con cualquier ataque Smash podrían terminar con el stop y, como lo acabo de decir, Pikachu termina con el stop. La maldición del comentarista se hace presente aquí en los torneos de LSA. Y lo va, estamos viendo lo único. Está más tranquilo, está más calmado, está espaciando de manera correcta. Está esperando que Pinter se equivoque. Nos están informando que Klingamage va a ser Klain contra Hermes. Klain contra Hermes. Ya lo veremos a continuación. Por lo mientras, ese throw está muy temprano. Klingamage no iba a ser suficiente para terminar con Pikachu. Sin embargo, Pikachu tiene 113 de porcentaje. Una Shadow Ball y se termina Pikachu. ¡Hablando! Es que yo parezco pinches profetas, te lo juro. ¡Hablando! 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 Si yo digo que algo va a pasar, eso sucede. Estoy seguro que si dices que los dos se van a gameplay al mismo tiempo y va a haber un solo death, va a pasar. No, yo creo que ese punto ya está más cabrón. Vemos a... Vemos a este... Así, sí. Cada vez teniendo más control del... Poco a poco va recobrando esa desventaja que tuvo. Lleva tiene que dejar de hacer eso. Hacer su quick attack y caer justo enfrente de este tipo. Es lo único que hace y... Pues sí, efectivamente va a aprovechar para tirarle el Shadow Ball y terminar. Vemos porcentajes peligrosos, 79-60%. Un fuerte fuerte y uno de los dos se nos va. Quiere empezar un poco para terminar este match, este encuentro. Ahorita este nieto tiene más herramientas para matar que Pikachu. Pero que Pikachu generan un gi... El equipo con un este... Yablo. Es suficiente para quitarle el gi... A Ceci. O... Colocando un buen smash. Va que adelante. O sea... Lo sigue, lo continúa, ¿no? Ya este Ceci le sabe que va a seguirlo. Para poder conectarle ese downbeat. ¿Será que Lleva se vuelve a equivocar? ¿Vuelve a hacer el quick attack terminando enfrente de Mewtwo? No sé. Lo vamos a ver. Es muy posible ya que lo dijimos. Se viene el Backthrow Upstage Pikachu. Puede regresar. Está la Shadow Ball amenazante. Regresa de manera segura. Se nos da. Se viene el Backthrow y termina con el Stock de Lleva. Completamente feo. Ese... 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 Es muy poderoso. Continúa hablando. Lo cero. Por favor. Survival. No.